Pido un fuerte aplauso para estos cuatro atletas que eran en semifinales, fuerte aplauso para estos cuatro. Muchas gracias. Vamos por el quinto lugar con las medallas listas. Quinto lugar es para el atleta número 85, Luciano Panuncio Toledo, del Team Kirby de Lima. El cuarto lugar corresponde al atleta número 83, Pedro Antoni Cayetano, del Motiva Gym de Lima. El tercer lugar, el tercero es para Lenin Junio Parduro, del Action Fit de Tarapoto. Segundo lugar, subcampeón. El subcampeón es el atleta Víctor David Rivas del Fitness Revolucion de Lima. Por lo tanto, tenemos campeón, es el número 80, David Mahmoud, del Team Evolucion de Chiclayo. Diplomas al piso, chicos de los cinco. Diplomas al piso. Todos levantan los brazos. Nadie Junio. Les contadores hay importantes laProfipción spooky de la Voz en